La Asociación Canina Tandilense y Perros en Acción presentan la fiesta final. La Asociación Canina Tandilense 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo a las características propias de cada una de las razas, que nosotros llamamos tándar de cada raza, por lo tanto, está comparando cuál es el perro más excelente de cada raza con los de las otras razas que representan cada uno. El turno ahora es el representante del grupo de los perros de muestra, perro de caza, mediamente fue el turno del vídeo, que representa el grupo de los tabuesos, los perros de mejor olfato, perros de rancha, que en cambio son perros de muestra. ¡ Israel! Pues la soluciones en el wiltario y Bard even ha llegado a este turno, a el gualdan retiever... ¡Gracias! Pubblica El perro de los Revolvianos El perro de los Revolvianos Cobradores Que trae la pieza Casada Que presenta al grupo Número 8 Se busca no solo la belleza Sino también la estructura la característica que debe ser de lo mejor para su casa tengo ahora el grupo de los perros con María ahora creo que es esa es fundamental en esta raza del grupo 9 en esta exposición 25º aniversario de la asociación Carina Tandilense con la señora jueza internacional Michelle Bittman entonces ahora el grupo 10 de los denominados de B más de 12 de los 10 grupos de B de B de la asociación Carina Tandilense presenta el grupo de febrero del grupo 10 muy bien gracias aplausos 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 recordamos que debe sacarse hasta el quinto de exposiciones la señora juez va a nombrar el quinto de exposición el mejor ejemplar nacido en el país el mejor sexo puesto entre estos ejemplares representantes de los distintos grupos ejemplares machos juegan su chance en la exposición en la exposición en la exposición me parece ser que ya tiene gracias muchas gracias 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 Un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Gracias!